Bien, y este es parte del escenario que tiene el Hospital General Aurelia. Pero pido justicia, una justicia social, de leyes. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Espacio Ciudadano. Como siempre, este programa es en el que los derechos de los ciudadanos se hacen valer. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy nuestro compañero Juan Antonio Vilescas por cuestiones de salud. No va a estar con nuestro programa, pero estaremos trabajando con ustedes con muchísimo gusto. El tema es la Comisión Federal de Electricidad y los nuevos medidores de energía eléctrica. Vamos a conocer este sondeo que hicimos en trabajo para ustedes aquí en este Espacio Ciudadano. La Comisión Federal de Electricidad inició el programa de migración de los medidores electromecánicos a los digitales y al sistema de prepago en todo el país. La modernización del servicio inicia con el cambio de medidores. La liquidación por consumo de energía eléctrica pasa de ser bimestral a mensual y la contratación del sistema de prepago es opcional. El usuario elige los días que liquidará el adeudo, teniendo como opciones los días 5, 10, 15 o 20 de cada mes. Si por alguna razón no ha cubierto el costo por el consumo de energía eléctrica el día señalado, el servicio se suspende automáticamente y se reinstala de la misma forma, con solo realizar el abono del servicio. Hay quejas recurrentes en usuarios que no tienen información adecuada del funcionamiento de estos, además de que muchos han sido intimidados u obligados para aceptar la colocación de los nuevos medidores con sistema de prepago. Tiene como 15 días que vino un joven de la Comisión Federal de Electricidad a darnos información acerca del uso de la tarjeta, porque son medidores digitales que vinieron a cambiar aquí en el mercado. Resulta que yo fui a hacer el pago correspondiente el día 9 de este mes, pero me cobraron un depósito extra de 335 más el consumo de luz, que realmente no sé de dónde viene ese depósito, porque supuestamente dice la señorita encargada allí en comisión, que yo en 1973 cuando se hizo el contrato ante la Comisión Federal de Electricidad, no se acostumbraba a dejar un depósito y hoy nos lo están cobrando ese depósito. Dijeron que el cambio del medidor es gratuito, sin costo alguno, y que la tarifa de energía no iba a subir, y en cambio con ese depósito que dejamos más el incremento del consumo de la luz, pues sí es bastante caro. Lo que yo pagué fueron casi alrededor de... Yo venía pagando el bimestre completo en 179 pesos, y ahorita de un mes pagué 435 pesos. Nosotros estamos inconformes ante esa situación, pero tampoco podemos quedarnos sin luz, pues porque cómo vamos a trabajar. Bueno, y si no acepto dejar el pago de mi depósito, no, pues se le quita la luz, dice. Entonces no hay de otra, pues no, o sea, o pagas o pagas. No sabe el agente que está distribuyendo las tarjetas que nos van a cobrar un cargo extra, y eso no nos lo explica, pues. Los nuevos medidores se componen de un sistema operativo fácil de entender. Tienen una pantalla de operación. También cuentan con el número de medidor, la tarjeta electrónica y un LED indicador. Bien, estos son los nuevos medidores que la Comisión Federal de Electricidad ha estado cambiando en domicilios, negocios, y tienen como plazo ya en algunos días más para que todas las personas tengan este nuevo sistema de medición de consumo de energía eléctrica. Este sistema de luces funciona de la siguiente forma. La luz verde intermitente indica un correcto consumo de energía. La luz verde señala que se debe tomar la lectura de consumo. La luz roja es señal de que el servicio fue suspendido por falta de pago. Mientras que la luz naranja nos indica que el medidor está fallando y es momento de reportarlo a la Comisión Federal de Electricidad. En torno a este nuevo sistema de medición y cobro por consumo de energía eléctrica, hay rumores, pero también algunos detalles ciertos. Estas son algunas de las interrogantes que hace la ciudadanía. Eso no es obligatorio el cambio de medidor. ¿Cuándo vence la fecha para renovar los medidores? ¿El cambio de medidor tiene algún costo para el usuario? ¿Se eleva el costo en el consumo de servicio? ¿Se dice que estos medidores producen radiación? ¿En caso de que así sea, qué tan nociva es para el ser humano? Con imágenes de Citlaly y Aragón, Víctor Vásquez, información de MBM Televisión. Estamos en Espacio Ciudadano y como ustedes lo acaban de ver con Juan Antonio Ilescas, este reportaje nos da a conocer son estos cambios que se han dado en los medidores de la Comisión Federal de Electricidad. Y tengo el gusto de poder contar con la presencia de uno de los ciudadanos de nuestra ciudad capital, donde los derechos vamos a revisar, la de toda la comunidad oaxaqueña. Se encuentra con nosotros Ezequiel Alavesa. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Espacio Ciudadano. Al ingeniero José Ramón Olivo, les agradecemos el Espacio Ciudadano por brindarnos precisamente el espacio de poder dirigirnos a la sociedad oaxaqueña. José Ramón Olivo, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo estás? Bienvenido a este Espacio Ciudadano. Agradecemos el espacio que nos brindan y también agradecemos la presencia de don Ezequiel. Creo que va a ser algo muy constructivo el poder informar sobre estas nuevas formas de operar que tiene Comisión Federal de Electricidad. En este espacio, como usted lo sabe, tenemos una serie de actividades muy importantes ubicadas en relación a que tenemos que platicar con los ciudadanos para que podamos hacer valer los derechos. Las instituciones representadas, en este caso, con José Ramón Olivo, que es el representante de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad en Oaxaca, bueno, pues vamos a tratar de conocer dónde están nuestros derechos, dónde están nuestras obligaciones y hasta dónde la dependencia está cumpliendo con lo que tiene que hacer y aquí lo vamos a tratar de reconocer. Yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros. En este momento están apareciendo nuestras líneas telefónicas, nuestro buzón, para que nos puedas hacer tus comentarios personales y aprovechemos la oportunidad de la presencia de la Comisión Federal de Electricidad para poder entonces establecer aquí este espacio. Por lo pronto, pues vamos a platicar en este tema a que Ezequiel a la vez nos haga el favor de comentarnos qué es la situación que se está viviendo, Ezequiel, aquí en la colonia La Cascada, donde eres presidente. Sí, nosotros vimos con tristeza cómo se fueron cambiando los medidores sin hacer del conocimiento al usuario, se estuvieron quitando en la madrugada, en la noche, nos han detectado, nos han comentado de algunos casos donde se han violado los candados, pero en ningún momento se le pidió autorización o parecer cuando menos al usuario. Bueno, a raíz de la instalación de los medidores también se empieza a elevar el cobro de la energía dentro de la colonia. Aunado a ello, la imposición de las tarjetas prepago por parte de la empresa IUSA. Hemos escuchado una serie de ocasiones por parte de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad en argumentar que para que un medidor se cambie, bueno, primero tiene que ser un medidor ya obsoleto que físicamente demuestre que no está funcionando en las condiciones que debería, que se le tiene que tomar parecer al usuario y de igual manera en las tarjetas. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de bajar del internet el contrato de la tarjeta prepago y bueno, yo la verdad es que fue hasta en la segunda marcha que nosotros hicimos cuando supimos de parte de Atención Ciudadana de la Comisión Federal de Electricidad la existencia de ese contrato. Creo que es información que no ha fluido y que se ha dado una serie de comentarios de malos entendidos entre el usuario y la Comisión Federal de Electricidad. Por eso nosotros tomamos la decisión de organizarnos como colonia y de igual manera buscar la forma de que los usuarios de otras colonias que estaban en ese acuerdo se unieran a nosotros. Fue una marcha muy pequeña, la segunda, donde participaron menos vecinos de la colonia de la Cascada pero sí de otras. Pero ¿qué fue realmente lo efectivo de esta marcha? De que los vecinos o los ciudadanos que están en ese acuerdo estuvieron ahí y que eso permitió que fuera una marcha pacífica que finalmente nosotros también estamos hartos de tantas marchas pero que esto no lo provoca el ciudadano desafortunadamente lo provoca la falta de atención de los diferentes niveles de gobierno. No hubo la posibilidad de que ahí entraran a hacer desmanes porque fuimos pocos pero con mucha orden. Nosotros el día de antier tuvimos ya una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría General de Gobierno. ¿Cuál es lo que nosotros estamos planteando? Primero, reducir, buscar la posibilidad de reducir el cobro de la tarifa. Independientemente de que sea imparable la instalación de los medidores digitales yo creo que lo que más lastima a la ciudadanía es el alto costo. Otro de los planteamientos que nosotros hicimos es que no estamos de acuerdo de elaborar un escrito para poder, para que la Comisión nos cancele la tarjeta de todos los usuarios que están en contra de esta. ¿Por qué? Porque aquellas tarjetas que fueron impuestas no las pedimos nosotros. Fue la Comisión quien le encargó a una empresa particular que las promoviera. Que la empresa las haya impuesto bueno, eso ya es asunto entre la Comisión y la empresa. Nosotros le solicitamos al personal que estuvo nosotros en la mesa de trabajo que se hiciera una cancelación automática para aquellas personas que así lo quisieran. Porque debemos de reconocer que también hay vecinos y hay ciudadanos que están contentos con el cobro que le están haciendo con las tarjetas y con sus medidores. Somos muy respetuosos. Nosotros retomamos la voz de aquellos que de alguna forma no tienen la posibilidad de organizarse. pero bueno ellos nos dicen que es un requisito indispensable que se tiene que hacer el escrito. Nosotros hemos solicitado esto porque se dan una serie de vueltas. Es un calvario para el usuario que va a la Comisión a tratar de cancelar esa tarjeta. Afortunadamente a raíz de la primera marcha y la segunda creo que ya se van suavizando las cosas. Ya la Comisión Federal de la Comisión Federal a través de atención a clientes ya se han vuelto más sensibles y el trámite ha sido más sencillo. Entonces en cuanto a a posibles causas o perdón a posibles daños que pueda causar a la salud en lo particular nosotros hemos buscado por internet documentales en donde se advierte precisamente los posibles daños. Nosotros no somos científicos no somos técnicos ni siquiera en electricidad por eso también le solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad en esa ocasión que se busque la posibilidad de contratar algunos investigadores de la UNAM o del Politécnico. ¿Para qué? Para que a través de ellos nos den un dictamen que efectivamente no causa daños a la salud los medidores. Ellos nos dicen que... Perdón que te interrumpa tenemos que ir a una pausa y esta parte es muy importante los ciudadanos tenemos que tener primero un servicio que nos da el gobierno federal el estatal o el municipal y nos debe dejar una satisfacción los ciudadanos debemos de pagar esta serie de servicios pero si le parece bien vamos a una pausa regresamos de inmediato y empezamos a aclarar esta serie de temas que estamos viviendo para poder encontrar los derechos de los ciudadanos. Yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro buzón nuestro teléfono para que nos hagas tus comentarios y podamos hacer las preguntas correspondientes al representante de la Comisión Federal de Electricidad José Ramón Olivo vamos a la pausa regresamos de inmediato